Jaime Atienza Ascona es un economista español, especialista en desarrollo y máster en cooperación, director de campaña y ciudadanía de Oxfam Intermón. Él se encuentra en Nicaragua para participar de un foro que se realizó ayer en la Universidad Centroamericana sobre desigualdades y políticas fiscales. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Jaime Atienza. Jaime, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Jaime, ¿cómo operan las desigualdades con las políticas fiscales? Porque yo pensaba que el fisco es el gran igualador, digamos, que afecta a toda la sociedad por igual, pero no es el caso. Bueno, eso es lo que debería ocurrir. En realidad las desigualdades son posiblemente, o las desigualdades extremas en las que estamos viviendo ahora mismo, son posiblemente la mayor enfermedad que tiene la sociedad mundial. Y es una enfermedad que afecta cada vez más por igual a los países más ricos, a los países más pobres y a los países intermedios. Y hay una serie de factores que permiten combatir la desigualdad. Precisamente las políticas fiscales son uno de ellos. Por dos vías. Por la vía de asegurar que contribuye más a una bolsa común quien tiene más riqueza, quien tiene más actividad económica. Y por otro lado, haciendo un buen uso de esa bolsa común para apoyar a las poblaciones que tienen más problemas para acceder a la educación, que tienen más necesidad de utilizar los sistemas de salud pública, o para dotar de agua potable, de saneamiento, o de buenas políticas para la pequeña agricultura. La fiscalidad es lo que debería transferir recursos entonces de unos sectores a otros, de los que más tienen a los que más necesitan, y ayudar a igualar las sociedades. Pero no siempre ocurre así. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, que está creando esta reacción? Bueno, ahora mismo lo que estamos es en una fase de la situación mundial, donde lo que hemos visto es que en los últimos 30 años, y más intensamente en los últimos 10, se ha intensificado la desigualdad. Y hemos empezado a ver cómo, no ya unos países frente a otros, sino grupos económicos, grandes fortunas, fortunas individuales, y grandes compañías, han ido acaparando más y más cantidad de la renta. Hasta el punto que hoy ya hablamos siempre del 1% o del 0,1% de la población mundial. Y en el extremo está un dato que es sobrecogedor, y es que 85 personas tienen tanta riqueza acumulada como la mitad de la población mundial, como 3.500 millones de personas. Sobra decir que con una pequeña parte de la riqueza de esas 85 personas, podría combatirse toda la pobreza, erradicarse la falta de educación, erradicarse el hambre y las grandes enfermedades que están extendidas por el planeta. Pero ese mal reparto de la riqueza y ese problema entre la riqueza y el poder político, esa captura del poder político que hacen estas grandes rentas, estas grandes élites, impiden que así sea, y que tengamos una situación donde la pobreza sea superable y sea fácil combatirla, y podamos tener una mejora para la gente que no tiene oportunidades. Eso sucedería perfectamente en el plano ideal, pero ¿qué pasa a la hora de enfrentarnos a la realidad? ¿Existe voluntad política de hacer el tipo de cambios necesarios para llegar a un escenario como ese? ¿Qué describís? Ahora mismo es difícil hablar de la voluntad política, lo que sí sabemos es que la presión social y podríamos decir incluso el estado de enfado y de frustración de la población en muchos lugares del mundo ha aumentado la presión y ahora los gobiernos, hay un grupo que se llama el G20 donde están grandes gobiernos de América como Argentina, México, Brasil y de otras regiones de Europa, de África, de Asia, estas grandes instancias de gobierno han planteado que hace falta perseguir a las grandes compañías multinacionales para que paguen los impuestos que no están pagando. No los pagan por dos razones, primero porque hay muchos agujeros fiscales en los países que les dan ventajas, por ejemplo voy a montar esta fábrica y el gobierno de cualquier país le da una exoneración, le permite no pagar para montar la fábrica y ya se queda sin pagar para toda la vida. Y así ha pasado que en muchos países se extrae mineral, se extrae petróleo y como hubo una exoneración al principio ya se estableció y nunca más hubo ingreso para el país. Bueno, este tipo de mecanismos operan a lo largo y ancho del planeta, favorecen a las grandes compañías y en definitiva hacen que no lleguen los recursos necesarios para que los niños vayan al colegio, para que las madres puedan ir a tener atención hospitalaria y puedan dar a luz con seguridad a sus hijos y a sus hijas y por tanto no consiguen dar esas oportunidades a la gente que tiene mayor situación de pobreza. En realidad ahora mismo estamos presionando mucho desde muchas diversas organizaciones de sociedad civil en todos los continentes para asegurarnos de que se empieza a perseguir eso que a veces es aprovechar los agujeros de la ley y a veces es directamente cometer fraudes aprovechando que existen cosas, territorios, que llamamos paraísos fiscales donde no se tributa y además no se da información, con lo cual el dinero queda en los bolsillos de los más adinerados y de las grandes compañías y no llega a los presupuestos públicos. El grupo G20 a la par de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están yendo de frente para acometer el desafío de los paraísos fiscales. Pero ¿cuál es esta organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? ¿De dónde vienen? Esta organización es una vieja organización, es la OCDE que está basada en París y que agrupó a un grupo de economías, al principio eran solo economías de los entonces llamados países más avanzados, después fueron aumentando otros países como Turquía, como México y es un grupo de 30 países más o menos que luego invitan a otros países a sus deliberaciones y es una instancia sobre todo de análisis y de propuestas técnicas. Así que el G20, que es un grupo de gobiernos, le encarga a esta organización que les presente fórmulas sobre de qué manera se puede combatir esto que llamamos evasión fiscal, los impuestos que se defraudan, se dejan de pagar, o ilusión fiscal, que es el aprovechamiento de esas lagunas legales o de esas leyes favorables a los sectores más ricos. Hoy hay una discusión abierta y el G20, que tiene una reunión anual en Australia a finales de este año, ha encargado a esta organización, que es una organización formada por técnicos especialistas, en este caso en fiscalidad, que le plantee de qué modo se puede frenar esas actividades de las grandes compañías y entonces que el dinero pase de engrosar sus beneficios sin dejar ingresos a las arcas públicas por la actividad que tienen a ser gestionados en la parte que corresponde por los estados y por tanto pudiendo alimentar las políticas públicas. Ya digo, otra vez educación, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria. Este organismo reúne en algunos de los países más ricos donde se alojan estas grandes compañías que se han beneficiado de este estado de situación. ¿No es contradictorio que estos países ahora quieran revertir la situación? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, esto en realidad es la lucha de David contra Goliat. No se trata de que las grandes compañías quieran pagar más dinero para favorecer el desarrollo de los países. Se trata de que ahora mismo hay una situación que ofrece cierta ventaja y es que en estos países más avanzados también hay una crisis financiera. También tienen problemas de caja, de falta de plata para financiar sus propias políticas. Así que de repente, países donde estaban basadas las compañías que no miraban cómo era su actividad ni si pagaban mucho o poco se han interesado en ver cómo están pagando y cuánto están dejando de pagar o directamente defraudando. Así que esta situación ha generado una conveniencia de trabajar juntos diferentes países y de que las demandas de la sociedad civil sean escuchadas porque ahora también hay problemas para financiar las políticas sociales en los países ricos. Eso hace que empujen, pero el empuje es difícil porque también hay grandes intereses y como decía al inicio, el entorno de desigualdad extrema en el que vivimos hace que el diálogo muchas veces entre esas grandes compañías, esas élites económicas y los gobiernos sea un diálogo de demasiada connivencia y no sea un diálogo para favorecer a las mayorías. La burbuja hipotecaria en Estados Unidos y en España ¿crearon tal vez un clima de oportunidad para que este tipo de enfoque surgiera? Bueno, desde luego las grandes crisis financieras que han vivido Estados Unidos, que se contagió rápidamente, por lo menos a toda Europa y en cierta medida a otros países, o el caso de España, sí ha sido un caldo de cultivo, desde luego para que la sociedad tome conciencia de que hay un problema con el funcionamiento de la economía. Pero lo cierto es que desde que tuvo lugar la crisis desde que arrancó en 2008, el 1% de la población norteamericana ha recibido más del 90% del aumento de riqueza. Así que lejos de corregirse ese mal reparto de la riqueza y ese privilegio de ciertos sectores, se ha seguido manteniendo. Ahora bien, la sociedad es cada vez más consciente y las encuestas de opinión nos dicen que tanto en España como en Estados Unidos pero también en Brasil, en la India o en Sudáfrica, en países grandes, la población es consciente de que las leyes favorecen a las grandes fortunas. E incluso se da la paradoja, pero muy interesante, de que algunas de esas grandes fortunas, como el multimillonario Warren Buffett, norteamericano, es de los que habla públicamente y dice es inaceptable que yo pague menos impuestos que mi secretaria, que es lo que ocurre hoy. Mi secretaria paga el 29% porque ella paga el impuesto a la renta de su trabajo, yo pago apenas un 9% porque tengo toda mi riqueza a través de sociedades y por tanto no estoy contribuyendo. Hay esa misma conciencia, tanto desde las grandes fortunas hasta la ciudadanía y ese es un gran motor de cambio que creemos que tiene que activarse. Hace poco hablabas de la diferencia entre ilusión y evasión. Si la ilusión no es necesariamente un crimen porque está operando dentro de la ilegalidad, ¿por qué la gente que la practica debería dejar de hacerlo? Exactamente, desde nuestro punto de vista ahí es donde hay una gran responsabilidad de los gobiernos. Las leyes y de los parlamentos o los congresos, las leyes hechas a medida de sectores económicos, no deberían favorecer con exoneraciones y con exenciones que se beneficien quienes tienen más nivel de renta o mayor actividad económica. En realidad, las leyes y la recaudación fiscal y tributaria debería estar orientada a que quienes más tienen contribuyan más para beneficiar a la población que menos tiene, que quienes no tienen posibilidad de financiarse la escuela o de pagar la salud tengan esos servicios porque hay una transferencia de renta. Cuando hay estas exoneraciones y estas exenciones, en la práctica lo que está pasando es que la plata se queda en los bolsillos de los más adinerados y en las grandes compañías en lugar de ser transferida y es una responsabilidad pública indudable y es una responsabilidad de los estados no negociar sino establecer cuáles deben ser esas reglas del juego. Por tanto, ahí la ilusión tienen que corregirla los estados y la evasión fiscal también es una responsabilidad muy importante de los estados puesto que tienen que establecer medidas que permitan evitar el paso por los paraísos fiscales de las grandes cuentas de las compañías. Lo cierto es que también hay algo que está en manos del sector privado y es tener un ejercicio responsable y el ejercicio responsable pasa por el cumplimiento de la normativa laboral pero también por el cumplimiento de la normativa ambiental y también por la contribución desde la conciencia de la importancia de su papel a la fiscalidad, a los ingresos públicos. Entonces no es solo la generación de empleo sino también la contribución, la aportación al bien común y esa idea del bien común es una idea fundamental porque la desigualdad es un mal común, podemos decir. Las sociedades más desiguales son sociedades más inseguras llenas de miedo, llenas de separación entre diferentes grupos y donde además el crecimiento económico no es duradero porque no se asienta sobre bases sólidas. Jaime, hace poco estábamos hablando de las exoneraciones. ¿Qué pasa cuando un empresario viene y dice yo merezco estas exoneraciones porque soy un creador de empleos porque estoy generando desarrollo a través de la cantidad X de plazas que voy a crear con ese dinero? Bueno, no es... Cada ejemplo tendrá su propia realidad pero lo cierto es que las exoneraciones tienen que tener un tiempo limitado por definición porque son para favorecer un salto concreto para premiar una conducta concreta en un momento determinado y en ningún caso deben ser un beneficio permanente menos aún cuando se trata de grandes fortunas o cuando se trata de grandes compañías porque normalmente las grandes fortunas y las grandes compañías tienen una gran ventaja para el acceso a financiación para el acceso a crédito y lo que tienen también es una gran retribución reciben un gran beneficio y por supuesto que son generadoras de empleo y esto es muy importante para el país pero generar empleo no es suficiente como contribución del sector privado tiene que generar empleo y también aportar a ese reparto de la riqueza de toda una sociedad. ¿Qué pasa cuando tenés a varios países con economía en desarrollo que están compitiendo, digamos, por esta inversión extranjera y obviamente el que ofrezca las exoneraciones más grandes y a más largo plazo es el que va a atraer la inversión? ¿Cómo sanamos ese tipo de competencia? Bueno, esa es una de las cuestiones que está en manos de los gobiernos cambiar pero que también tiene que tener un análisis más profundo cuando uno mira las dinámicas de la inversión a nivel mundial las dinámicas de la inversión no se miden principalmente por dónde hay más exoneraciones o dónde hay menor pago de impuestos sino por dónde hay mano de obra más capacitada para realizar la tarea por dónde están los activos físicos si hay, por ejemplo, mineral si hay recursos naturales o sea, hay otras cuestiones y en el fondo hay un falso dilema no se trata de o hago una exoneración o no va a venir la inversión sino que la inversión si hay suficiente interés en el país llegará igualmente y lo que necesita es un entorno estable y claridad en las reglas cuando no hay esa claridad en las reglas o el entorno es inestable la inversión seguramente dudará de llegar pero no será porque pague un 3 o un 7% o porque la diferencia esté entre un 10 y un 15 si el negocio es realmente interesante ¿Es un error entonces asumir que las exoneraciones no hacen competitivos? Las exoneraciones son un factor más entre los muchos factores económicos de un país y pesan mucho más otros factores a la hora de realizar la inversión y ya digo, he citado algunos pero la disponibilidad de financiación a buenas tasas de interés por ejemplo para poder financiar una inversión o la posibilidad de tener acceso a industrias de servicios secundarias son otras cuestiones que se miran a la hora de realizar la inversión en realidad la competencia a la baja que fue impulsada desde los años 80 bajo esta lógica de que la única manera de conseguir el desarrollo en los países era traer inversión a cualquier precio y que aunque esta no dejara ningún ingreso al Estado este beneficio se derramaría como por arte de magia al conjunto de la sociedad esa fue una trampa en realidad que no ha traído verdaderos beneficios a los países y si se han beneficiado a aquellos países donde hay buenos factores para traer la inversión hay buen capital humano personas formadas oportunidades de negocio digamos un entorno estable y por tanto capacidad para garantizar una inversión a medio plazo ¿Este enfoque no supone entonces la creación de un Estado grande y asistencialista que termina digamos haciendo las veces de lo que iba a ser esa empresa privada monolítica y gigantesca que iba a dejar que se filtrara la riqueza desde arriba hasta abajo? Bueno lo cierto es que ese famoso derrame o ese drill down de la riqueza hacia el conjunto de la sociedad no es cierta es ficticia no ocurre en ninguna economía si miramos tal vez la economía más pionera en este caso que es la economía de los Estados Unidos está en niveles de exclusión que son comparables a los de algunos países en desarrollo en realidad la única forma de conseguir que eso llegue más allá de los propios empleados de una compañía en el supuesto de que estén adecuadamente retribuidos es a través de políticas sociales que lleguen al conjunto de la población si la actividad de una compañía en un país de 10 millones de personas afecta directamente en su empleo a mil personas difícilmente esto va a tener un beneficio para el conjunto tendrá un beneficio en la medida en que contribuya a un fondo común y con ese fondo se provea educación primaria para las niñas y los niños se provea servicios de salud allá donde no pueden llegar y por tanto se dé oportunidades a la gente que no tiene oportunidades de desarrollar su talento si esto no ocurre no está ocurriendo directamente ese trasvase Los grandes capitales tienen muchísimos recursos para financiar firmas de lobby que probablemente trabajan para detener este tipo de esfuerzos ¿qué está pasando? ¿cómo están contrarrestando digamos este tipo de intentos por darle un cambio de timón a la política monetaria del mundo? Bueno, están reaccionando fuertemente porque cuando el documento que presentamos y explicamos el documento negocios entre amigos le llamamos donde se plantea la tensión que hay a la hora de garantizar que las empresas no estamos diciendo subanle los impuestos estamos diciendo que paguen lo que tienen que pagar esa es la discusión pero las empresas prefieren pagar menos o beneficiarse de esos mecanismos abiertos u ocultos las grandes corporaciones bueno, se abren mecanismos de consulta y ellas tienen capacidad de contratar a los grandes expertos a las grandes consultoras para que expliquen por qué es más favorable hacer las cosas a su manera y que no haya esa contribución en el proceso abierto entre el G20 y la OCDE cuando se abre a consulta pública normalmente son las grandes compañías las que hacen las mayores aportaciones técnicas de cómo deberían ser el sistema y esas aportaciones suelen tener como consecuencia cambiar lo menos posible y transparentar lo menos posible las cuentas una de las grandes demandas que hay desde sectores académicos y sectores de sociedad civil es que las compañías internacionales o con actividad internacional expliquen lo que tributan y lo que actúan en cada país porque normalmente lo que ocurre es que hay actividad económica en un país pero se transfiere el dinero a otro país donde no hay impuesto y por tanto se declara ya en la medida en que haya transparencia en la declaración de esos beneficios de la actividad y de los beneficios se puede seguir la pista y saber si están pagando lo que es justo o no y esto es ahora mismo algo que tiene que ser un paso adelante hay algunos avances hubo avances en Estados Unidos en la Unión Europea pero hay una gran resistencia y como usted dice los grandes lobbies los grupos de presión al servicio de estos sectores de economía de élite digamos operan para intentar frenarlo las grandes compañías se han vuelto digamos entes supranacionales pues un poquito lo que estaba diciendo depende entonces estos esfuerzos por fiscalizarlo apropiadamente de la buena voluntad de las corporaciones de que abran su archivo y sus reportes y te digan exactamente qué están haciendo en qué país nosotros creemos que deben existir normativas vinculantes que establezcan que pongan los medios para saber si se está pagando o no lo adecuado y por tanto que los mismos gobiernos puedan vigilar porque las compañías tienen mucha mayor capacidad técnica que la mayoría de los gobiernos para conocer para seguir el dinero y seguir las inversiones este desequilibrio que hay ahora mismo es un desequilibrio insostenible porque da ventaja a las corporaciones y da desventaja no a los gobiernos sino a la ciudadanía sino a las personas pobres que viven en los barrios y que no tienen esa educación o esa salud que merecen entonces sí hay una hay una lucha desigual entre las compañías y los estados y lo malo es que a veces hay una connivencia entre compañías y estados nosotros creemos que es importante cambiar esta situación y de hecho se están dando pasos en esa dirección pero creemos que va a ser un camino difícil y donde esperamos desde luego logros y como decía ahí el hecho de que también en los países más avanzados haya problemas de flujo de caja problemas de falta de recursos es un factor importante porque eso les empuja a que se transparenten a pedir que se transparenten los recursos ahora todavía es un camino a mitad de estamos a mitad de recorrer ese camino no existe todavía un marco legal ni siquiera una institución internacional que permita que eso se aplique no, no existe una institución internacional encargada de la gestión global de los impuestos podríamos decir o del seguimiento global estamos demandando que exista un comité de Naciones Unidas o un comité supranacional para supervisarlo y que existan normas internacionales o acuerdos internacionales que luego se integren en las diferentes legislaciones en Estados Unidos se aprobó una ley la llamada ley dot frank y en la Unión Europea una directiva semejante para establecer la obligatoriedad de declarar los beneficios país por país para las grandes compañías pero en el proceso de puesta en práctica de la ley ha habido numerosas objeciones interpuestas por las compañías que han entorpecido su implantación entonces hay una hay una resistencia real igual que hay un empuje real del lado de los gobiernos y de las autoridades para avanzar en el campo de la transparencia y en realidad como decía no se trata y esto tiene que quedar muy claro de pedir que las compañías paguen más sino que contribuyan lo que es justo y ese es un poco el punto en el que estamos durante mucho tiempo no se ha contribuido y hoy todavía no se contribuye lo que es justo simplemente se trata de que lo que es justo suceda ¿qué pasa cuando existe esa connivencia entre los estados y las grandes compañías? ¿se pasa digamos el peso de la obligación tributaria a los ciudadanos además de que lo estás privando del acceso a los servicios que merecen y que necesitan? bueno en realidad lo que se hace sí es transferir a sectores medios o a sectores profesionales casi toda la responsabilidad de financiar ese reparto de la riqueza con lo cual es enormemente desigual y ahí lo que nos encontramos entonces son con sociedades donde quienes más tienen quienes más actividad económica generan y quienes casi siempre legítimamente han generado un beneficio no están contribuyendo a ese bien común y a esa sociedad más equilibrada y más sana y por tanto hay una responsabilidad de los gobiernos por una parte pero también de la ciudadanía que tiene una vez que es consciente de esta realidad tiene voz y tiene la capacidad de hacerse oír por cambiar esta situación Jaime Atienza economista y especialista en desarrollo y director de campaña y ciudadanía de Oxfam Intermont muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por sintonizarnos los invitamos a que nos acompañen mañana siempre aquí por Canal 12